Aprendizaje autodirigido El aprendizaje autodirigido toma su base en la andragogía, sustentado originalmente por Malcolm Colmes, definiendo la andragogía como el arte y ciencia de ayudar para adultos, en contraste con la pedagogía concebida como la ciencia de ayudar a aprender a los niños. Entonces, el aprendizaje autodirigido ha sido referido como un proceso de aprendizaje de carácter estratégico y autorreflexivo, en el cual el estudiante toma la iniciativa con o sin ayuda de otros para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formular sus metas, identificar materiales y recursos humanos para aprender, implementar y elegir las estrategias adecuadas y evaluar los resultados de su propio aprendizaje. Importancia del módulo Utilizar las tecnologías digitales para apoyar los procesos de aprendizaje autodirigidos, Es decir, para permitir que los estudiantes planifiquen, supervisen y reflexionen sobre su propio aprendizaje. Y así evidencien el proceso y compartan los conocimientos y presenten soluciones creativas. También utilizar herramientas para supervisar el avance de los temas y desarrollar diversas casuísticas de las diversas temáticas. Antes de iniciar con el módulo, tenemos algunas preguntas que nos ayudarán a reflexionar. ¿Cómo influye la antragogía con los diversos pensamientos filosóficos? ¿Qué retos y desafíos tenemos los docentes frente a las nuevas tecnologías?